...estamos en la corte de Alfonso X el Sabio... ...en el Toledo del siglo XIII... ...la vida de la ciudad medieval es el telón de fondo de esta serie... ...y para recrearla, 40 artesanos, entre ellos escultores... ...carpinteros y pintores, han hecho del decorado una obra de arte... ...este es el despacho de Rodrigo, en el que hemos reproducido... ...pinturas murales de la época, dibujadas a propósito para la serie... ...de hecho, este es nuestro Rodrigo... ...el protagonista es un magistrado que no solo se mueve en lujosos salones... ...a través de él entraremos en las casas de la época... ...donde también se ha cuidado hasta el último detalle... ...en la comida de la época no había tenedores todavía... ...se comía con las manos, y las cucharas según la documentación... ...solamente se utilizaban para la comida de los enfermos... ...esta sala es la joya del decorado, para recrearla... ...se han fabricado muebles a medida... ...y otros se han traído de películas como El Nombre de la Rosa... ...que ha estado sentado San Connery seguramente... ...tuvimos a escasez de mobiliario para completar un poco lo que necesitamos... ...y tuvimos que viajar a Roma y traernos un trailer... ...para dotar de realismo a la escuela de traductores... ...hay un verdadero taller de escritura fuera de cámara... ...Luis ha tenido que aprender la caligrafía del castellano antiguo... ...lo que hacemos es emplear el material de épocas... ...como los instrumentos de escritura, que son los cálamos... ...que son cañas biseladas... ...convierten enciclopedias en libros medievales... ...y forjan espadas tomando como modelo las armas de la Edad Media... ...trabajan a contrarreloj, atendiendo las peticiones del rodaje... ...estoy haciendo una réplica de la espada... ...porque el original pesa mucho para el actor... ...se la sacó en molde a la de verdad... ...y ahora pues las copias en plástico... ...porque ahora va solo el cinturón normal pero con esto... ...es que hay una espada muy grande, es un mandoble... ...y mide más de un metro y es complicado de... ...moverse por los decorados... ...pero aparte de eso el vestuario ayuda muchísimo... ...ayuda mucho a colocarse en la época ¿no? En Sastrería encontramos piezas únicas... ...estampadas a mano para una sola secuencia... ...como este traje del rey... ...todos llevan un vestido interior ya con bordado... ...luego viene el vestido exterior... ...la capa, la gabanela, el peyote... ...los actores se quejan porque todo pesa mucho... ...me ha cambiado esto porque era tremendo... ...la otra ¿no? ...pero esta es maravillosa, me siento ligero... ...como un pajarito... ...muy cómodo para ir a comer... ...son 1800 metros cuadrados de plato... ...que se visten y se desvisten varias veces al día... ...para que actores y espectadores... ...vuelvan a vivir el tolero del siglo XIII... ...yles el jubicato... ...ay, 43 años en torno reserva...